Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El lunes 26 de septiembre se llevó a cabo el desfile en conmemoración del 138 aniversario de Maipú. En esta primera parte veremos el desfile de las instituciones. Celebrando en este hermoso día aquí en la Plaza General San Martín, una jornada, una semana plena de actividades donde hemos podido llevar adelante lo mejor a nivel institucional, a nivel de la comunidad, para que cada uno tuviese la representatividad que corresponde. Me acompaña en la locución y muy gratamente la señora Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, la licenciada Marina Golé, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Maipú, acá con mucha alegría junto al Intendente Municipal, contraintendentes que nos han venido a acompañar en estos festejos, en este cumpleaños, estos 138 años de historia de nuestro partido, de nuestra localidad. Son muchos más los años de historia, pero bueno, como cabeza de partido son 138 años. Así que bienvenidos y a disfrutar del desfile, a disfrutar en familia, a disfrutar en comunidad, que eso es lo que nos mancomuna, eso es lo que nos hace bien como sociedad. Bienvenidos a todos. El presidente de la agrupación tradicionalista La Fortinera, aportando la enseña nacional aquí en representación de los tradicionalistas, para pedir la venia al señor Intendente Municipal, Matías Rapalini, para dar inicio formal a este desfile institucional en el 138 aniversario de Maipú. Buenas tardes al señor Intendente y a todas las ciudades de México. Vengo a pedir discusión para los judiciales del desfile. ¿Quién autorizaciones? Muy bien, autorizante, por el señor Intendente Municipal, iniciamos entonces este desfile institucional en el 138 aniversario de Maipú. En la fecha de acargo de la banda, nos acompaña el subdirector de la agrupación musical, Capitán Pablo Tolino. El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Maipú y su titular, Matías Rapalini, agradece al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la figura de la gobernadora María Eugenia Vidal, y a la institución policial, este trascendente aporte en el 138 aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Gracias, Maipú les dice gracias. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.